Muy buenos días. Estamos a martes en una grata semana del mes de abril. Agradecidos al Señor por lo que él ha hecho el fin de semana con la visita del pastor Manuel Sierra predicando en la Iglesia Revive. Su palabra ha sido oportuna de ánimo y de consuelo al enfrentar las situaciones de prueba que los creyentes tenemos que enfrentar, siendo consolados y fortalecidos por el Espíritu de Dios y la verdad es que damos muchas gracias al Señor por su visita y la palabra que puso en su corazón para todos nosotros. Seguimos adelante en este martes con la lectura del párrafo del Salmo 119 versículos 105 al 112 bajo el título La Lumbrera para Nuestras Vidas. Y dice así la palabra de Dios Mi vida está de continuo en peligro, pero no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. La Biblia es maravillosamente práctica. Es un libro para la vida real. Una lámpara que ilumina el próximo paso que vamos a dar y una lumbrera que alumbra el camino que hemos de seguir. La palabra divina es lámpara a los pies y lumbrera en el camino. La expresión pone rápidamente de relieve las virtudes de la iluminación, pero también las dificultades que se manifiestan cuando enfrentamos la oscuridad. Es obvio que si caminamos en la noche en medio de un bosque, necesitaremos una luz que nos impida tropezar con las raíces de algún árbol o caer en algunos hoyos que podamos encontrar. En esta vida andamos a través de un bosque oscuro de maldad. No obstante, la Biblia puede ser la luz que nos muestre el camino hacia adelante para no tropezar cuando vamos en este recorrido. Nos revela las raíces enredadas de filosofías, falsos valores. Estudiamos la Biblia para que podamos ver el camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda adecuada. Al descubrir la gracia de la revelación, el salmista afirma con seguridad que ratificará los juicios del Señor porque son justos. En esta sección del Salmo hay un fuerte énfasis en la decisión que el salmista ha tomado con respecto a consagrarse a la palabra de Dios. Por eso dice juré y ratifiqué, no me desvié. Incluso habla de una decisión tomada para siempre. Por esta razón, encontramos que la palabra es una luz para el compromiso del peregrino. Es lo que expresa el versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaría tus justos juicios. En nuestros días, los juramentos carecen de valor. Incluso aquellos que se hacen en las cortes, debido a que son solamente maniobras legales para alcanzar ciertos beneficios. Pero no era así en el tiempo del salmista. Ni lo es para Dios cuando nuestros labios expresan frases de compromiso. ¿Por qué? Porque Dios se lo toma en serio. Dios habla en su palabra con seriedad y espera que le correspondamos de la misma manera. Que nuestras palabras sean verdaderas y fieles y que la integridad se manifieste en nuestro diario compromiso con Dios. En Ecclesiastes capítulo 5, versículo 4 al 6, dice Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Tenemos que recordar que Dios espera que asumamos un compromiso firme con Él. Así lo expresa Pablo a los romanos en el capítulo 12. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro auténtico culto. Por lo tanto, el creyente es llamado a tomar un compromiso en su vida cristiana. Esto es algo que el Señor espera. Que rindamos nuestro corazón a Él en salvación, pero que también rindamos nuestro corazón a Él en consagración y que seamos fieles a esa entrega y a ese compromiso cada día de nuestra vida. En segundo lugar, la palabra de Dios es una luz para el tiempo de aflicción del peregrino. Esto es lo que leemos en el verso 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, Señor, conforme a tu palabra. En todo camino que emprendamos vamos a encontrar tempestades que pretenden hundir nuestras naves y hacer sosobrar nuestra esperanza. Vivifícame es la súplica del salmista que sabe que Dios es quien puede, por medio de su gracia, sustentarlo en medio de las pruebas de la vida. Desconocemos las razones de su aflicción, pero fácilmente nos podemos identificar con el salmista porque estamos expuestos a ellas muy frecuentemente en esta vida. Pero es allí, en medio del dolor, y cuando nos sentimos débiles, cuando la luz de Dios resplandece en nuestros corazones, dándonos consuelo y fortaleza. Así lo expresó David, por ejemplo, en el Salmo 27, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malvados, mis adversarios y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si te encuentras en un tiempo de aflicción, a un tiempo de angustia, recuerda que Dios conoce tu situación. Levanta tus ojos hacia aquel que es fiel en todo lo que promete, en todo lo que dice y en todo lo que hace, y aprópiate de la gracia que fluye de su trono hacia tu corazón y descansa en él. El versículo 108 nos habla de una luz para la alabanza del peregrino. Te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. En el sistema levítico había sacrificios obligatorios y ofrendas voluntarias. Todas ellas estaban reguladas, pero Dios se encargó de dejar bien claro que todas ellas obligatorias o voluntarias debían ser presentadas como una respuesta de amor hacia Dios. Incluso aquellas que eran simplemente una expresión de los labios del adorador. La Biblia y sólo ella nos enseña cómo ser verdaderos adoradores. Es lamentable cuando nuestra alabanza está condicionada por la tradición, por las costumbres o por nuestros gustos personales y no por la palabra de Dios. Me llama la atención que el salmista mencione sacrificios voluntarios de mi boca. Como estos cristianos judíos, debido a su testimonio en favor del Mesías, no pudieron seguir adorando con otros judíos, debían considerar la alabanza y actos de servicio como sus sacrificios, los que no podían ofrecer en todo lugar, en todo tiempo. Aquellos primeros cristianos judíos que fueron expulsados del templo, perseguidos por los sacerdotes, debían recordar las palabras del profeta Oseas, quita toda inmundicia y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Un sacrificio de alabanza, hoy podría incluir gratitud a Cristo por su sacrificio en la cruz, pero también comunicárselo, anunciárselo a otros. Agradan a Dios sobre todo los actos de bondad y de ayuda mutua, aun cuando pasen inadvertidos para los demás. Pero además está también la idea de ser agradecidos y alabar en tiempos de dificultad. Tenemos la tendencia a ser rápidos para cuestionar a Dios cuando las cosas van mal, pero lentos para honrarlo cuando las cosas van bien. Alguien dijo, decir gracias es algo más que tener buenos modales, es buena espiritualidad. La gratitud es un ingrediente esencial en nuestra adoración. Pero el versículo 109 y 110 nos habla de una luz ante los peligros que afrontaba el peregrino. Me pusieron lazo los impíos. Ahora toca el valle de lágrimas, el valle de aflicción, que se ha llegado a convertir en un valle de sombra de muerte. El creyente vive rodeado de peligros y la forma en que los enfrentamos es clave para vivir en la voluntad de Dios. Los tres grandes enemigos que enfrenta al creyente son el mundo, la carne y el diablo y están listos para destruirnos, por lo que debemos aferrarnos a la palabra de Dios para responder ante sus amenazas. Pero finalmente encontramos una luz para los valores del peregrino. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Muchos creen que el gozo es un paquete que nos llega en la mañana por medio del correo. Es decir, algo que si tenemos suerte nos tocará recibir grave error. El gozo del corazón es resultado de las decisiones del corazón. El gozo no es fruto de la casualidad o las circunstancias. Un corazón que se regocija es un corazón dirigido. Por eso el salmista dice en el verso 112 Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Inclínate y elige la heredad que Dios te ofrece a través de su palabra Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra porque ella alumbra nuestro camino Alumbra nuestra alabanza Alumbra nuestro sendero Alumbra los momentos de aflicción de nuestra vida Queremos que alumbre también los momentos de peligro en la lucha espiritual que libramos Pero Señor, ayúdanos a tomar esas decisiones sabias para vivir cada día en tu voluntad En tu nombre. Amén Manteneos bendecibles Yo os espero mañana miércoles para seguir meditando en el Salmo 119 Amén